Se ha confirmado la marcha de la gorra para el día 20 de este mes, pero bueno, está también enmarcada en una serie de actividades, una agenda muy abultada que previmos para esta fecha, que ya arranca este viernes 13 con una actividad cultural en el viejo mercado a partir de las 17.30, en la que también van a estar los abogados de la Artecochea y Novo dando una charla sobre la temática de código de faltas y luego a las 20.30 se va a presentar un documental que es una recopilación de un trabajo colectivo que se vino haciendo desde el año pasado con esta temática de código de faltas y criminalización de la pobreza y demás. Específicamente el día 20 a las 17 horas nos convocamos en la plaza central de nuestra ciudad para marchar ya. Hay mucha expectativa, realmente vemos que año a año va siendo cada vez más necesaria la movilización porque también se van recrudeciendo las políticas de seguridad que terminamos viendo que lo único que generan es más inseguridad. Y en ese contexto el código de faltas es una herramienta de aplicación directa de todo lo que sería la represión policial y le da una carta blanca al policía para poder actuar de una manera que muchas veces es abusiva. Este año la consigna es detrás de la visera resistimos con alegría callejera queriendo indicar que más allá de que la situación es de opresión y es de vulneración de derechos, nosotros y la gente en los barrios que son quienes más sufren la aplicación del código queremos manifestarnos con alegría también. Gracias. 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 Gracias.